Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a hacer un pequeño haul de las compras que estuve haciendo, chicas, por el día de Black Friday, que aproveché que algunas compras son de ese día para aprovechar los cupones y todo que yo tenía. Así que quise aprovechar ahorita en Black Friday que ya pasó. Este videíto pues ya tenía ratito que lo quería subir, pero no tenía chance todavía, chicas. Así que el día de hoy de eso se va a tratar el video. Así que yo voy a estar enseñándoles las compritas que estuve adquiriendo en esta página de SHEIN. Así que si quieren ver el video, quédense que continuamos. Primero, chicas, les voy a estar enseñando una ropita que estuve encargando para mi niño porque la verdad que me gustó mucho la calidad de ropa de la última vez del pedido que hice y quería probar en la ropa de niño y después irme con la ropa de hombre. Así que, bueno, ya saben, me vino en esta bolsita como siempre. Realmente ya este conjuntito, le encargué dos conjuntos a mi niño que tiene ya dos añitos y medio, ya para tres añitos para el año que viene, gracias a Dios. Pero ya se los estuve probando, ya se los estuvo ahí modelando también un poquito el fin de semana pasado, hace dos semanas pasadas. Y la verdad que yo los recomiendo porque la tela es buenísima, chicas. La verdad, son unos conjuntos tan, tan bonitos. Ok, viene el pantaloncito y viene el suetercito, camisita. No sé cómo ustedes le puedan llamar. Ya mi nene ya los estuve utilizando, nada más que los volví a lavar. Pero ya a él se lo puse y la verdad le quedó muy, muy bien. Esto lo pedí en talla para niños de dos años. La verdad, sí, lo pude haber pedido un poquito más grande, pero pensé que iba a venir más grande y que no le iba a quedar ahorita. Pero lo estuve encargando para niños de dos añitos. Así que miren, esta es la camisita. Te las voy a enseñar bien. Tiene estos detalles en la manga que me gustó mucho. Esto es lo que dice aquí, el letrerito que trae. Que no está muy claramente lo que dice. Dice swimming, algo así, swimming. Pero la verdad que me gustó mucho lo que es el diseño y es en color blanco. La verdad me gusta mucho en blanco. Tiene esta aquí que dice fashion. Miren qué bonito. Es una tela como tipo algodón, chicas. La verdad que yo se las recomiendo. Esta ropita tiene el mismo letrero que la camisita, que el suetercito, como pueden ver. Es anaranjadito con negro y blanco. Y la verdad que el blanco se ve muy, muy bonito en los niños. Se ve muy, muy padre. Ahora me voy a ir con otro conjunto. Que este es en tono gris. Quería, la verdad, un tono grisecito. Porque no tenía este color mucho mi nene. Así que me encargo mucho. Me encantó este conjunto, perdón. Como pueden ver, tiene este logotipo de unos ojitos. Y la verdad que está súper bonito. Se ve súper, no sé, es una tela estira. Esta tela estira bastante. Es muy suave. Por dentro es como tipo algodoncito. Pero no es ni muy caliente, ni muy fresca, chicas. Pero la verdad que esta tela está súper bonita. La verdad que sí me sorprendió. La tela está muy, muy bonita y de buena calidad. Viene también con su suetercito para esta temporada de frío que estamos. Viene con este suéter. Y me gustó mucho el estampado. Me gustó mucho lo que la figurita de los ojitos. A mí son muy, muy tiernos. Muy bonito para los niños. Así que miren, es manguita larga. Y la verdad que es también para niños de 2 años. Es talla 100, dice aquí. También la pueden identificar con esa talla número 100. Pues son para niños de 2 a 3 años. Pero la verdad, sí se los recomiendo, chicas, para su nene. Si lo quieren adquirir, les recomiendo este conjuntito. Está súper, súper bonito. Y se verán bien chulos los nenes con esto. Con unos tenis blancos. Se los tuve yo combinando a mi niño. Y la verdad que le quedó muy, muy bonito, mis chicas. Así que yo estos... Ok, para mí en esta ocasión quise intentar con vestidos como más que están saliendo ahorita. Hay varios nuevos que están saliendo como de tirantito. Como para el año que viene, chicas. No para ahorita porque estamos en el friazo ahorita. Aquí está haciendo mucho frío en Norte Carolina donde yo vivo. Pero se lo encargué para el año que viene para la temporada de calor. Yo ya tenía uno que había encargado en eBay. Pero quería realmente probar la calidad, cómo venía. Y por qué lo hice. Quise pedir el mismo color, el mismo diseño. Es el mismo diseño y todo. Ahí también lo tienen. De hecho, tengo en mi carrito ya para el año que viene. Para el tiempo de calor. Quería yo realmente probar cómo venía la calidad de la tela. Para estar 100% seguro en lo que voy a hacer de las otras órdenes que quiero hacer. De otros vestidos que son similares. El mismo estilo. Así. Sueltecito. Como va a ponerse con unos tenis que se ven súper bonitos. Así. Así que miren, ese vestido también es de ahí. Y me gustó mucho. La calidad es bastante buena. Sueltecita. Y esta sí no es nada transparente, chicas. No transparenta mucho. El otro que yo tenía que encargué en la página de eBay. Sí transparenta bastante. Me lo tenía que poner con un fundito abajo. Pero este me gustó mucho. Y miren cómo es de tirantito. Me gusta mucho lo que es el acabado de la parte de atrás. Como cuadradito. Y se ve súper bonito. Como les digo. Ok, chicas. También estuve encargando dos suéteres muy bonitos. Que se me hicieron muy, muy bonitos en la página. Me llegaron esta bolsota. Así de grande. Me gustó muchísimo. La calidad es buena. No les voy a mentir. No es ni buena ni mala. Pero se me hizo súper cómodo este suéter. Y estaban en 8 dólares, chicas. Por eso los agarré. Y me gustó mucho lo que es el estampado. Lo ordené en negro y en rojo. Este es el negro. Y me gustó el estampadito que tiene. De unos labios con unos cierrecitos. Bocas cerradas. No entran moscas. Así que miren. Me gustó muchísimo. Lo pedí en talla M. Es talla... Sí, talla M. Ahí está. Para que me quedara un poquito grandecito. Porque se ve más bonito. Como que los suéteres más grandecitos. Así que pues me gustó mucho. La verdad. Es una tela como de algodón. Por dentro. Es súper algodoncito. Es bien suavecita. También viene aquí en su bolsa. El rojo. Esta orden también me gustó mucho. Porque estaba yo esperando estos suéteres. Miren este suéter también bien bonito. Con este estampado. Es color rojo. Bastante largo. Súper larguitos. Y bastante flojitos. Que se ven súper bonitos. La verdad que una tela muy bonita chicas. No pesan para nada. Y lo que más me gusta. Que son de algodón por dentro. Así que calientan un poquito. No se preocupen. Que si les va a cubrir un poco el frío. Así que pues ya viene de gorrito. Y todo. Creo que esto no me lo voy a estar probando chicas. Pero son suéteres normales. Pero se me hizo de buena calidad. Tiene también para como bolsitas aquí. Para meter aquí la manita. Y que esté más calientito. Pues el cuerpo. Bueno chicas. Ahora me voy con esto más bonito. Esta pieza más bonita. Que yo pude haber ordenado. La verdad mis chicas. Que me encantó. Y la verdad que no me voy a quedar con las ganas. De tenerlo en color negro. Y hablo esta bolsita. Que la verdad que me súper encantó. Y yo la verdad se los recomiendo. Yo estaba dudando en encargar esto. Porque realmente no sabía la calidad que podía venir. Muchos decían que olía bien feo. La verdad chicas. Yo no les voy a mentir. Yo ni siquiera la he lavado. Es tipo piel. Se podría decir tipo. Pues si es como piel. No sé cómo le llaman esto. Muchas de esas países le dicen como nailito la tela. Pero es tipo piel esto. La verdad que esta es una falda. Miren. Súper hermosa. La verdad está mucho en tendencia. Y también la tienen en varios colores. Ya Shein. Ya sacó la. Esta faldita con varios tonos. Varios colores. Muy bonitos. Yo la voy a estar encargando en negro. Para el año que viene. Que entra. Porque la verdad que me encantó. Bastante chica. Me gustó mucho. El estilo. Este es el acabado de la cintura. Como pueden ver. Tiene este tipo de cinturón. Como. Con cintitas. Que se ve súper elegante. Súper bonita. Miren los detalles. Que tiene aquí arriba. Este es en la parte de atrás. Tiene un cierre. Que es bastante larguito. Hasta acá abajo. Para cuando se la puedan poner. Y les voy a enseñar. Es bastante larguita. A mí me quedó. Como soy bajita. Pues me quedó bien. La verdad que me gustó mucho. Como me quedó. Así que miren. Este es el acabado. De esta falda. Miren como. Miren todo el diseño. Que le hicieron. Súper preciosa. Preciosa. Hermosa. La verdad que yo. Esta falda chicas. Se la recomiendo. Pídanla. Pero. Ahí les va. Les va a ir un detalle. Yo pensé. En los reviews. Estuve leyendo comentarios. De chicas. Que tenían esta falda. Y yo pensé. La verdad. No sé. En qué momento. Pensé yo eso. Que esto. Este tipo de tela. Estiraba un poquito. No sé. Que se adaptaba un poquito. Más al cuerpo. Se estiraba. Pero no. Así que yo. En eso me equivoqué. Siempre. Pidan. Esta talla. Si ustedes son M. Pidan la L. Yo. Me equivoqué. Grandemente. Yo soy S. Ahorita. Y debí. Y la pedí XS. Yo no sé. En qué momento. Vine a pedir. Esa talla chicas. La verdad. Dios mío. Yo me la quise meter. Como podía. Pero la verdad. Que no me entró. XS. Se corre. Muy. Muy chiquito. Chicas. Así que yo. Realmente. Me la debí haber pedido. S o M. Para que. Yo creo que la M. Me hubiera quedado perfecta. Aunque me hubiera quedado. Un poquito floja. Pero eso. Tiene su arreglo. Tú la puedes arreglar. Y adaptarla bien. Con unas pequeñas costuritas. Yo creo que. Esta falda. Quedaba preciosa. Pero la verdad. Sí. Chicas. Yo me equivoqué en eso. Pedí una talla XS. Y la verdad. No debí haber hecho eso. La verdad. Me arrepiento. Porque la quería utilizar. Ahorita. Para diciembre. Para el 24. Pero no sé. Tal vez. Con algo ahí. Con un secretito. Ahí metido abajo. Tal vez. Se acomode mejor la falda. No sé. Cómo la voy a usar. Chicas. Pero. La quiero utilizar. Porque la verdad. Que se ve súper bonita. La estuve combinando. Con una camisa. De esas mallitas. Negra. Y se ve tan preciosa. Se lo juro. Yo les recomiendo. Que compren esta falda. Se ve preciosa. No huele nada mal. Para nada. En lo absoluto. Yo leí comentarios. Que decían. Chicas. Que sí olía feo. La verdad. Para mí. No huele a nada. No huele feo. Ni nada. Así que. La verdad. Chicas. Está preciosa. Esta falda. Yo me la voy a intentar probar. Pero sí. No me quedó. Me quedó bastante ajustada. Lo que es en la parte de la cintura. Muy. Muy chiquita. Así que. Pidan una talla. Más. De lo que son. Chicas. Y les va a quedar perfecta. Esta falda. Está preciosísima. Dios mío. Yo la verdad. Voy a pedirla. No sé. En dos. Tres colores. Porque me gustó muchísimo. Esta falda. El diseño. Los acabados. La tela. Está. Está preciosa. Y no. No pica para nada. No es ni caliente. Tiene el forrito negro. Y la verdad. Es súper suave. Este forro. Miren. Es bien suavecito. Este forro. La verdad. Que se siente tan. Tan bonita. Esta falda. Tan fresca. Y con unas botas. Ahorita. Para el frío. Esto va a quedar precioso. Pero chicas. Ya por último. De esta orden. Me llegaron. Me llegaron. Apenas dos uñas. Pero si encargué más. Pero vienen en el otro envío. En el otro paquete. Miren. Estas uñas. De esta marca. Se las recomiendo. La verdad. Muchas chicas. Muchas youtubers. Las están utilizando. Y vi que las recomendaron bastante. Y tienen muy buen review. En ebay. Están un poquito más caras. Creo que están a 8 o 12 dólares. En ebay. Pero aquí las encontré. Tan solo 2 dólares. Chicas. Si ustedes compran en farmacia. En otra tienda. Este tipo de uñas. Les viene costando de 5 dólares. Para arriba. Para las que utilizan así. Que son postizas. Súper fácil. Y rápido. De poner. Para cualquier ocasión. La verdad. Que a mí me encanta. Yo estoy encantada. Con mis uñas así. Y no tengo que estar pagando más. Ni gastar más dinero. La verdad. Que me es súper encantado. Miren estos colores. Son como este. Como moradito. La verdad. Que me. Como lilita. Morado. Está súper bonito. Este color. Es mi primera vez. Que utilizo este color. Me la voy a estar poniendo. Y este es como. No sé si rojo. O anaranjado. Pero yo lo veo. Como un anaranjado. Bien fuchsia. Bien este. Fuertecito el color. Pero me gustan mucho. Estas tonalidades. Y viene. Lo que más bonito. Que vienen en tono mate. Ok chicas. Ya por último. Les tengo esta camisa. Ustedes saben. Que se está llevando mucho. Este tipo de camisa. Este tipo de estampado. Que son como. Algunas se parecen como camisas. Para hombre. Y eso. Pero nada que ver. Eso es lo que está en la moda. Ahorita. La verdad. Me gustó mucho. Esta camisita. Súper sencilla. Si es sencilla. Pero ahorita. Para el tiempo de invierno. Es suavecita. Es fresquecita. Pero. No te cubre mucho del frío. Pero se ve súper bonita. Como pueden ver. Esta es la camisita. Aquí se la puedo modelar un poquito. Por eso me la quise poner. Para el video. El día de hoy. La verdad. Me gustó mucho. En tonos cuadritos. No sé. Que les parece a ustedes. El cuello. Es como tipo. Cuellito B. Creo que le llaman. Tiene pues botones. Aquí normalmente. Lo que son unas camisitas. Así. Y se ve súper bonita. Chicas. Se ve súper súper bonita. Miren. Todo. Es una camisita sencilla. Hay muchos. De variedad. Este tipo de camisas. En sheen. Y la verdad. Que me gustó mucho. 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 En los cuadritos. No sé. El color. Se me hizo muy muy bonito. Así que esta también. La adquirí ahí. La pedimos ahí. Y también está. A muy buen precio. Hay de muchos colores. Y también. Hay otras. Que son un poquito. Más gruesas. Como más tipo. Suéter. También. De esas. Así que. Pues bueno. Espero les haya gustado. Si les gustó. Ya saben. Regálame un like. Suscríbete a mi canal. Si aún no lo has hecho. Bienvenidas. Con muchas gracias. A las nuevas. Que se han suscrito. Muchas gracias. Por el apoyo. Y nos vemos. En el próximo videito. Mis chicas. Bye bye. Y que tengan felices fiestas. Bye. Bye. Gracias.